Nathalie es una víctima más del hombre que te drogó y que... Me mató a Clara a tu novio. Después investigué y conté rastros a estos mafiosos de mierda. Porque tenían una deuda pendiente. Y ahora también sabemos a dónde va a llevar tanto dinero Monterreal. Pero tengan cuidado, este es muy pesado. Para los pesados, somos nosotros. ¡Hola! Para vos se terminó